¿Qué tal? Soy Luis Alfonso Romero Gámez y el día de hoy les presento esta comunicación que lleva por título Problemáticas en torno a la puesta en práctica de la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción para el Congreso Virtual USATIC de 2023. Yo soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en México. Esta ponencia forma parte del proyecto de investigación relación entre investigación bibliográfica y escritura académica en la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción, proyecto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es el PROIMP 2306 y les dejo aquí también el enlace del blog con la información del proyecto por si es de su interés Vamos a hablar de la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción. Se imparte en el primer semestre de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas del SUAYET, concretamente del SUA, que es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Aquí hay asesorías lunes y viernes. El resto del tiempo los estudiantes elaboran trabajo independiente durante la semana. Derivado de un diplomado que cursé, que es el diplomado del Aula del Futuro, también de la UNAM, el diplomado lleva por título Innovación en la Docencia Universitaria. A partir de 2023, la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción se reorganizó. Se reorganizó en función de que todos los elementos que se trabajaban durante el semestre iban en función de desarrollar un reporte de investigación en donde los alumnos ponían en práctica la metodología de la investigación bibliográfica, por un lado, y la escritura académica, la escritura a partir de esquemas, como una herramienta para realizar esta investigación bibliográfica y los productos que tenían que escribir derivados de la investigación bibliográfica. Pues todo cambió en el semestre 2023-2, que estamos por concluir, de febrero a junio. En este semestre hubo 13 alumnos inscritos, aproximadamente 5 alumnos asistieron con regularidad, que es el 50%, asistieron al principio. Y de esos alumnos, la problemática es que unos iban una semana y otros en la siguiente. Si bien en el sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia no son obligatorias las asistencias, pues bueno, la imagen muestra que no se realizaron las actividades planeadas durante el semestre. La imagen es del Classroom. Nosotros manteníamos comunicación a través de un aula virtual de Classroom, independientemente de las asistencias a las asesorías, ellos podían hacer estas actividades durante la semana. Sin embargo, pues bueno, se nota que no, se puede evidenciar que no lo realizaron así. Y entonces esto provocó o esto trajo como consecuencia que las actividades del curso planeadas para que fueran trabajando la metodología de la investigación bibliográfica y fueran trabajando sobre un tema que iban a investigar, pues bueno, no se realizaran como estaban planeadas. De igual manera, implicó un desgaste para el docente, porque si en una semana iban unos alumnos y en otra semana iban los otros, pues se tenía que repetir en cada sesión el proceso de las actividades. Entonces, evidentemente se realizaba para resolver las dudas. Sin embargo, en muchos de los casos, pues bueno, no se salía de esa repetición continua, ¿no? De igual manera, ante la inasistencia o la asistencia una semana de unos y otra semana de otros, pues bueno, no pudo haber retroalimentación durante las sesiones a partir de los trabajos. Hubo en muchos de los casos confusión sobre los temas que iban investigando y sobre cómo irlos desarrollando. Hubo casos en donde no terminaron el proceso y también no se realizaron, como ya habíamos dicho, los ejercicios planteados. Aquí está una imagen de la organización del Classroom. El curso estaba dividido por etapas. Entonces, primero tenían que describir un tema, tenían que localizar fuentes relacionadas con el tema en tesis y artículos, y después tenían que trabajar esas fuentes de escribir y luego integrar, hacer fichas de trabajo, referencias en formato MLA y APA, y al final agregar estrategias de escritura, reforzar esta parte de la reflexión sobre la información que analizaban y presentar un proyecto de investigación. Entonces, la retroalimentación virtual o presencial conlleva que se pueda realizar el proceso de investigación bibliográfica. Consideramos que depende también de la voluntad de los alumnos, también del docente, pero aquí en concreto de los alumnos para cursar la asignatura. Se proponía que fuera un tema relacionado con sus asignaturas disciplinares, el que trabajaran, y al final, como hemos dicho, entregarían un reporte de investigación. Como conclusiones, únicamente terminaron dos alumnos. Uno se conectaba por sesiones en MIT, tuvo un problema durante todo el semestre, un problema de salud, y otra alumna iba con regularidad al salón de clases cada 15 días. El curso terminó siendo en algunas sesiones híbrido. En ese sentido, la tecnología ayudó a resolver un poco esta problemática de la inasistencia, y bueno, se intentaba trabajar a través de la tecnología. Como profesor, me conectaba con la computadora en el salón de clases para resolver las dudas del alumno a distancia. Todo lo anterior, evidentemente, trajo como consecuencia que los procesos de investigación y escritura que estaban planeados desde un inicio, fueran muy limitados y terminaran de esa manera. Les agradezco mucho, y les dejo también mi cuenta de Twitter, RG Luis Alfonso, por si tienen algún comentario. Gracias. Gracias. Gracias.